Me equivoqué, vos no sos nada especial Me equivoqué, tenés la luz de un foco Puedes creer que he capturado la universidad Pero no ves más allá de mis carreras Me equivoqué, tu personaje es tan común Me equivoqué, te confundí con vos Salí a jugar, monta de balas de papel Y me adoré, como una tienda presiosa Voy a dejarme por aquí Si quieres volver a ver, tendrás que imaginarme No quiero pensar en mi reto, ni un vampiro disfrazado de Dios Me equivoqué, tenés la luz de mi espalda Todo no hay palabras de amor Me equivoqué, me como de maldad Me equivoqué, y te vestí de hora Me equivoqué, tenés la luz de mi espalda Y me equivoqué, tenés la luz de mi espalda Con agua venerosa Quise escapar, y el cuerpo no me respondió Sentí el horror de comenzar a hacer otra Voy a dejarme por aquí Si quieres volver a ver, tendrás que imaginarme No quiero pensar en mi reto, ni un vampiro disfrazado de Dios Me equivoqué, tenés la luz de mi espalda Todo no hay palabras de amor Y me equivoqué de amor Me equivoqué Me equivoqué Me equivoqué Hasta la próxima Muchísimas gracias por venir